Vamos a dejar bonito aquí, bienvenidos de nuevo al canal de Danhunter, donde dice que la carcasa del Espiria 1-4 con ese Dragon Trail, esa resistencia tan increíble que tiene, fijaros por aquí, vamos, que si se te cae, se queda marcado, no podía ser de otra manera, pero no hemos venido a hablar de esto, os quiero dejar claro lo que ha pasado, vivimos en tiempos de masificación, vivimos en tiempos de muchísimas personas pendientes de muchísimas cosas y como no puede ser de otra manera hay gente que se dedica a revisar números, en este caso pues a entrar a páginas como puede ser la de Geekbench que es la base de datos de las pruebas de rendimiento de los terminales y buscar nuevas entradas y como estáis viendo ahora mismo en la foto hay una nueva entrada de lo que se va a dedicar este vídeo corto, ¿cuál es esa entrada? pues ni más ni menos lo que se presenta a fecha de hoy en tres días, sí sí, tiene que ver con Sony, por supuesto es el Sony Xperia 5-4, había dudas de ciertos elementos que traería, en este caso de la configuración del procesador, ya sabíamos las medidas porque se registraron en la FDC, el tamaño que va a ser compacto como siempre de 6 pulgadas y bueno nos quedaban detalles flecos importantes, en principio seguimos repitiendo las cámaras que tiene este Xperia 1.4 que espero, aunque ya no lo confío, que puedan trabajar bien el tema térmico para poder dar una relación calidad-precio, usabilidad, experiencia de usuario muy normal, cuando digo normal es que no se caliente, ya sabéis como estoy cabreado con ese tema, si no mirad este vídeo o mirad este vídeo, o los que están apareciendo en las pestañas o en la lista de reproducción, ahora donde quiero llegar con estos números que estáis viendo en pantalla justo ahora mismo, fijaros la referencia del Sony XQ-CQ62, que es el nombre del nuevo Xperia 5-4 y fijaros los resultados, en un núcleo 1152 y en multinúcleo 3304, si no conocéis bien los rendimientos de los terminales, pues es una cifra, desde que cambiaron al Geekbench 5 son más pequeñas, pero es una cifra medianamente alta, ahora os voy a enseñar justo lo que da el Xperia 1.4 con el Snapdragon 8 generación 1, vale, y aquí tenéis el resultado, 1238 x 3453, que se queda lejos, que se queda lo suficientemente lejos de los 1152 x 3304, ¿Qué significa eso? Pues solo significa una cosa, primero, que el nuevo Xperia, ya confirmado 100%, va a utilizar el Snapdragon 8 generación 1 y no el 8+, como nos habíamos ilusionados y queríamos creer, históricamente nunca había pasado que un Xperia 5 hubiese tenido más procesador que el Xperia 1 y era bastante complicado que así fuera, pero bueno, como había habido este salto en el tiempo y se habían presentado en diferentes momentos y encima con los problemas térmicos del procesador actual, pues teníamos un halo de esperanza, pero ya os digo que ese halo desaparece. La otra noticia que se ha filtrado en el vídeo es que tendremos un nuevo color, un color dorado, ¿vale?, con el recuadro, con esa característica que tienen los Xperia 5 y bueno, son detalles, solo quedan 3 días para la presentación. Van a hacer la misma publicidad con la que vienen trabajando, que es a saco con la creación de contenidos, para enseñar cómo funcionan sus mejores parámetros, como el enfoque al ojo, como la velocidad de enfoque a seguimiento, la ráfaga, todos esos detalles que tanto les encanta presumir a Sony, pero que luego, a la hora de la verdad, funcionan exquisitamente, sí, pero si nos duran 3 minutos en grabación de vídeo, pues como comprenderéis, pues no es la experiencia que yo quiero, ni es la experiencia que yo os recomendaría ni a vosotros, ni a mi peor enemigo. ¿Cómo puede solucionarlo Sony? Bueno, y además, la diferencia de potencia entre lo que os enseñé antes, de lo que da el Xperia 5.4 y lo que da el Xperia 1.4, también estará basada en la RAM, que también se confirma, salvo que haya configuraciones, que el Xperia 5.4 va a tener 8 GB de RAM, y no 12 GB como el Xperia 1.4. Así que, ahora estoy interesado en vuestros pensamientos, en vuestros comentarios. Sé que hay gente, tengo mucha gente fiel de Sony, tengo mucha gente que sigue el canal porque me gusta como trabajo, pero entre esas cosas, ¿cómo hablo de Sony? Normalmente en los últimos años estoy dando mucha caña en ciertos aspectos de la gama, en este caso las aplicaciones nativas de vídeo y fotografía y los programas de calentamiento, pero normalmente es un terminal que me suele gustar mucho, el acabado, el toque premium y lo bien que han acabado este Xperia 1.4. Pero hay que criticar cuando hay que criticar, porque vamos a invertir dinero, mucho dinero, y queremos tener algo que funcione. Ya no voy a ir a que sea el mejor del mundo, que funcione. Y el Xperia 1.4 no lo está haciendo bien, y el Xperia 5.4 parece que va a caer en el mismo sitio. Ya veremos si por tamaño, al ser más pequeño, eso es peor en principio para la disipación, pero bueno, por tamaño, al ser más pequeño, veamos qué hacen con los procesadores, si está acortado el rendimiento y esa menor memoria RAM, que hará que también se caliente menos, veamos si hay algo pulido o cómo han hecho para pulirlo. De momento, es lo que hay. Vamos a tener un Xperia 5.4 con el Snapdragon 8, generación 1 y con estos datos de Geekbench totalmente confirmados. Así que, ahí, eso ya lo sabéis. Y el resto, a ver, está claro que el teléfono estará por debajo de los 1000€, es muy apetecible. También perdemos la pantalla 4K, vale, pero es un teléfono muy apetecible por el tamaño y al tener casi la máxima potencia de procesadores actualmente, no la más. A mí lo único que me importa, y que lo veremos en la presentación, a ver qué nos cuenta Sony, a ver si hace hincapié de los temas de calentamiento, que dudo muchísimo, porque va a ser un vídeo enseñando las bondades y hablando 3-4 creadores de contenido de lo bien que funcione, que para eso les pagan. Pero vamos a ver hasta dónde llegan. Ojalá me dé un punto en la boca. Le vamos a traer al canal, le vamos a probar a fondo, y ojalá, ojalá os digo que me dé un punto en la boca y tengamos la experiencia definitiva en creación de contenidos. Porque las aplicaciones nativas son buenas, están muy bien trabajadas y en buenas manos, acompañándolas de los recursos como micrófonos, como iluminación, se pueden sacar cosas chulísimas y no se debería de entorpecer la experiencia cuando el móvil entra en coma profundo, porque se calienta y te manda al pairo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid, suscribiros, esto ya lo apago y me despido hasta próximos vídeos. Empezar buena semana. Hasta pronto.